Hola, bueno, aquí tienes el señor presidente, dame que lo que vayas a la puntada. Yo también, doctora. Después de la última pregunta, ¿sabes si está con tu pregunta? Dame que lo que vayas a hacer. ¡Suscríbete al canal! Te lo pongo en el canal. Me gusta mucho, pero no se puede hacer. Te lo pongo a la misma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!